¿Qué es Supacel y por qué solo los negros desarrollan los poderes? Supacel es una mutación de los drepanocitos que si se activa adquieres algún tipo de poder. También puedes tenerla inactiva toda la vida. El Supacel se activa mediante dos formas. La primera, bajo un elevado aumento de cortisol, sería muy probable que se terminase activando. Y la segunda, sería interactuar con alguien que ya tiene el Supacel activado. Y bueno, esto solo ocurre en personas negras porque para que se puedan mutar los drepanocitos, basta con que uno de sus progenitores padezca de anemia drepanocítica. Y aunque esta enfermedad puede ocurrir tanto en personas blancas como negras, afecta mayoritariamente a la raza negra.